Si estás en el trabajo, sufrirás. Si te despiden, sufres. Si estás casado, sufrirás. Si no estás casado, sufres. ¿Cuál es el problema? Estas son cosas a las que aspirabas. Cuando las cosas a las que aspirabas suceden y sufres, esto debe ser analizado. ¿Por qué nos enfrentamos a relaciones difíciles en las que uno no puede evitar a la otra persona, ya sea tu jefe o tu esposa? La mayoría de las veces me siento fuera de control y todo el entorno parece conspirar contra mí. ¿Puedo manejar esta situación yo solo? ¿Está bien culpar a otra persona? ¿Qué sugieres para volver a la vida de una manera positiva? Mira, lo mejor de esto es que solo te enfrentas a uno de ellos, o al jefe o a la esposa, nunca los dos juntos, así que puedes alternar. Ya sabes. Como militar, puedes escapar de la esposa por algún tiempo y puedes escapar del jefe por algún tiempo, a diferencia de otros trabajos en los que todos los días los debes ver. Lo siento, solo estoy bromeando así. De todos modos, verás, no puedes vivir sin tu mujer ni tu jefe. Ambos son importantes en tu vida. Buscaste la carrera y entraste en el trabajo, conseguiste un jefe. Buscaste la relación, contrajiste matrimonio y conseguiste un esposo. Así que estas son cosas a las que aspiraste. Cuando las cosas a las que aspirabas suceden y sufres, esto debe ser analizado. Esto no se trata de tu esposa, no se trata de tu jefe. Esto es algo que tiene que ver contigo. Porque los seres humanos han llegado a este lugar en el que, dondequiera que los coloques, encuentran una manera de sufrir. Esto sucedió. Un día, Shankaran Pillai tuvo una enorme pelea con su esposa. Luego, en un arrebato de furia, abandonó el hogar y se marchó durante la noche. Deambuló por aquí y por allá, por las afueras de la ciudad, se movió de un lado a otro sin saber a dónde ir, qué hacer. Volver a casa inmediatamente no era una alternativa. Entonces, vio a un sadhu, un sanyasi, que se instalaba bajo un árbol para pasar la velada o la noche. Lo miró y parecía estar muy bien organizado y sin ningún problema. Bajo el árbol parecía estar perfectamente bien. Entonces se acercó a él y le dijo, Sadhu Maharaj. El sadhu lo miró así. Así que, mira, decimos esto. La vida es como hacer malabarismo con una bola. Si estás solo, una sola bola es fácil de hacer. Te conviertes en dos bolas. Un poco más difícil. Necesita más atención. Luego te conviertes en cuatro. Tienes cuatro bolas para hacer malabarismo. Luego tienes un ejército indio sobre ti. Tienes diez mil bolas para hacer malabarismo. ¿No es así? Así que, ¿con cuántas bolas puedes hacer malabarismo con alegría? Esa es la cantidad que debes agarrar. Si aspiras o mejoras tu actividad sin mejorarte a ti mismo, la actividad causará miseria. Así que la gente, ya sabes, un alto ejecutivo del país, de una compañía internacional, un primer ejecutivo global, vino a verme hace algún tiempo y en un profundo estado de angustia. Me dijo, Sadguru, no puedo soportar esto. Me están estresando tanto. Lo miré y le dije, de acuerdo, entonces que seas despedido. Él dijo, no, 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 Sadguru, ¿qué dices? Le dije, oye, estás sufriendo tanto por tu trabajo. Estoy seguro de que hay muchas personas que aspiran a tener tu trabajo. Si te despiden, puedes caminar por la playa felizmente. No, 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 Sadguru, no me hagas eso. Así que si estás en el trabajo, sufrirás. Si te despiden, sufres. Si estás casado, sufrirás. Si no estás casado, sufres. ¿Cuál es el problema? El problema es con este, no con la esposa, no con el jefe, no con el mundo. Sean como sean, no estoy tratando defenderlos. Pueden ser de cualquier manera, pero si sufro o no sufro, es esencialmente algo mío. Como dije antes, lo que el mundo te arroja no es tu elección. Lo que tú haces de eso es 100% tu elección. Esto es lo que el karma significa. Cuando digo, mi vida es mi karma, tu esposa es de cierta manera, tu jefe es de cierta manera, el mundo que te rodeas de cierta manera. Todo tipo de molestias ocurren. Pero yo mantengo a este de la manera que yo quiero. Puede que, sé que te enfrentas a otro tipo de enemigos, pero nos enfrentamos a todo tipo de personas todos los días. Personas que nunca he conocido, que no conozco. Ellas han... arrojan veneno sobre mí a diario. No sé de dónde viene ese veneno. Tal vez sea una proteína extra en su cuerpo, no lo sé. Pero no se detienen. Hacen todo tipo de cosas. Ponen todo tipo de obstáculos a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es inclusivo para un bienestar mayor, pero no les gusta. Ahora mismo hay gente haciendo campaña contra mí hoy diciendo que plantar árboles es peligroso. Bien. Tu existencia misma es peligrosa. Así que lo que la gente te hace, lo que el mundo te hace, así es como es. Lo que quieras hacerte a ti mismo, eso está en tus manos. Este es tu karma. Esto es lo que significa decir, mi vida es mi karma. Significa que la manera en que soy es 100% mía de nadie más. Nadie puede decidir cómo yo seré ahora mismo. Soy yo quien decide cómo soy ahora mismo. Si tú decides cómo eres ahora mismo, ¿te mantendrás dichoso o miserable? Si pueden responder esta pregunta a todos ustedes.